Y el pidiendo del gobierno nacional que una vez por todas cumpla con la contratación colectiva que ya tiene un año de vencida y haga los pagos que nos corresponde por todas estas regras que tenemos desde el año 2018 cuando el agosto se hizo la reconversión monetaria que desde allí fue cuando nuestro sueldo se pulverizó y además de eso la estructura escolar, una estructura escolar que no sirve absolutamente para nada, no hay condiciones de bioseguridad para que los docentes estén en sus aulas de clases. Es decir, pidimos al gobierno nacional, a nivel de educación, a nivel de salud, que deben estar buscando culpable, que nosotros que queremos que nos resuelvan nuestra situación tanto económica como social, la estructura escolar, las condiciones de bioseguridad y que de una vez por todas reconozca, así como lo hizo, pero que reconozca que en el que no ocupó palabras estamos cobrando unos sueldos de miseria y de hambre, que el docente nacional, el docente regional, los obreros, los administrativos se están muriendo de hambre por culpa del gobierno. www.em heck oui.com a nivel de acervación.com En l Seven, cia remajor, el docente nacional, el docente national, el docente nacional, el docente ανet, la bookente nacional, el docente nacional, el docente nacional, la que el docente efe de la verdad para aquel 있는데 nacional, el docente nacional... ¿Qué va a pasar aquí, hermano? ¿Qué va a pasar aquí, colega?